A siete meses la epidemia de ébola en África Occidental está completamente descontrolada. Más de 10.000 personas que son los casos registrados son sólo la punta del iceberg de una situación que es equivalable a cualquier otra catástrofe humanitaria, un terremoto o una guerra. Centenares de miles de personas viven con miedo, sin centro de salud a los que acudir o directamente infectados de ébola. Médicos sin Fronteras en estos siete meses ha desplegado una respuesta enorme. Estamos respondiendo en seis centros en los tres países, más de 3.000 personas luchando mano con mano cada día contra esta epidemia, pero la situación está desbordada y nos hace falta aumentar nuestro esfuerzo. Por eso te pido tu ayuda. Por favor, ayúdanos.